Hace tiempo tu mirada está fría Ya no puedo más con esta agonía Porque tu orgullo a mí me está congelando Me paso los días en casa delirando Pensando así con otro la estás pasando Porque sin ti tengo el corazón roto Voy navegando pero sin piloto Y es que me cuesta aceptar que tú me tienes loco Como un cristiano te cierre de moto Te cuidaré como una flor de loco Aunque me cuesta aceptar que tú te llevas poco Y es que yo no sé qué hacer si no estás aquí Y es que yo no sé cómo aceptar que ya te perdí Ya te dejo de seguir en las redes Solamente pa' ver si se puede Por si consigo olvidarme de tus ojos perdés Y por la noche le hablé de ti a la luna Y ella me dijo que como tú ninguna Por la mañana por la mañana le hablé de ti al sol Que te buscará fue lo que conté Porque sin ti tengo el corazón roto Y a mi espejo está en tus ojos Y me dejaron de pensar que no lo tengo Rezo cada noche pa' ver si no lo tengo Rezo cada noche pa' tenerlo Ya no puedo con esta agonía Ya no puedo con esta agonía Porque tu orgullo a mí me está congelando Me paso los días en casa delirando Pensando si con otro lo estás pasando Porque sin ti tengo el corazón roto Voy navegando pero sin piloto Y es que me cuesta aceptar que tú me tienes loco Como un cristiano te seré devoto Te cuidaré como una flor de loto Pero me cuesta aceptar que tú te sepas poco Ok De este deseo Dice lo barroso Oye Dímelo R Mengi Carmelo